Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto por Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto y en esta ocasión con una visita de lujo nos acompaña aquí en los estudios de Unirío TV, Lito Nevia. ¿Qué tal, Lito? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? La verdad, una alegría y muchísimas gracias por estar presente anticipando este show de esta noche en el Teatro Municipal. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y le tenemos que hacer extensivo el agradecimiento a todos los integrantes de la Asociación Civil Amigos por la Música que hicieron posible que Lito tenga, por supuesto, su show musical esta noche junto a su trío, pero también que esté presente aquí en los estudios. Lito, ¿cuál es esta propuesta de esta gira que están desarrollando en el marco de los 50 años, más de 50 años de rock nacional? Sí, bueno, sí, yo ya no sé ya cómo contar los años porque como he comenzado muy de pequeño, porque mis padres eran músicos, imagínate que cuando yo tenía 8 años ya en las actuaciones que hacían mis padres por Pueblecitos de Santa Fe, somos de Rosario nosotros, siempre me hacían subir que cantara un par de canciones como el Marciano que subía de pantalones cortos y eso. Así que yo desde muy chico estuve metido en la música gracias a ellos y por eso también tengo transmitido ese gran poder de vocación. O sea que no sé qué fecha ponerle a, como se dice, mi carrera profesional. Para mí es la vida, yo empecé de chico a tocar y a estudiar música. Es más, largué los estudios normales, digamos, un día que le dije a mi madre, ¿para qué estoy diciendo yo a estudiar esto si yo no voy a hacer esto? Y me dice, tenés razón, no vayas más. Claro, mi vieja era un Marciano también, imagínate, ¿no? Mi madre. Así que ellos ponían fichas para que yo me dedicara a la música y a mí me gustaba y yo tenía condiciones. Entonces, bueno, eso me dio una precocidad así muy particular. Pero claro, si después hablamos de las bandas y las cosas que fui haciendo, este año 2017, increíblemente, se cumple medio siglo de lo que son los discos históricos de mi grupo de adolescencia, de Los Gatos. El primero de los discos, el que tiene la balsa y todo eso, salió en 1967. Así que imagínate, se cumple medio siglo. Medio siglo. Y bueno, en muchos lugares, ahora es habitual que yo ando de aquí para allá tocando porque me gusta mucho salir y tocar, pero digamos que durante este año en muchos lugares que voy se usa el logo o el anuncio de esto o me contratan con motivo de eso, de los 50 años, ¿no es cierto? Y lo que hago tocando en los lugares es que ahora estoy con un formato de trío con dos músicos jóvenes que son muy buenos, instrumentistas, que son de General Roca, son del sur. El bajista se llama Gustavo Giannini, el baterista Julián Cabasa. Yo voy tocando piano, órgano, guitarra y canto. Y tocamos en cada lugar aproximadamente dos horas, donde claro que toco cuatro o cinco de las canciones más legendarias y conocidas, pero toco otra cantidad de cosas que no son tan conocidas y que de alguna manera sirven para ilustrar un poco una pintura del desarrollo que ha tenido mi composición, lo que yo escribo. Yo lo que he tratado siempre es de no desviarme de lo que yo entiendo como mi estilo personal en cuanto a líneas melódicas, armonías, la manera que canto, la manera que toco el piano o la guitarra. Pero claro, la música ha ido evolucionando porque mientras ha pasado el tiempo también yo he sido así muy voluntarioso de evolucionar, de encontrar cierto refinamiento artístico para el formato de la canción, para los arreglos, para las grabaciones. Y por otro lado, la vida misma que cronológicamente te hace evolucionar. Y como soy de ese tipo de carácter, ando siempre haciendo cosas nuevas, lo cual para nada significa que no me guste lo que hice anterior. Yo veo lo anterior como escalones, peldaños que uno va construyendo. ¿Con qué idea? Con la idea de la belleza en el arte, que si querés a nivel espiritual sería con la idea de lograr ser una mejor persona. Esa es mi idea con lo que hago. Y bueno, he grabado, qué sé yo, más de 100 álbumes, muchísima discografía. He escrito más de 1.200 canciones. Sin la necesidad que todo esto tenga que hablar de que uno es mejor o peor que nadie. Pero digo, soy una persona de mucha actividad porque disfruto mucho con lo que hago. Es decir, lo que yo hago es mi trabajo, pero es mi vida también. Entonces, yo me dedico a esto de lleno y estoy siempre metido en aventuras musicales y nuevos discos y cosas. Y cuando tocamos en vivo, que salimos por ahí, tengo tanta música puesta en dedo para tocar que cada noche cambio seis o siete músicas. No toco siempre el mismo. No soy la clase de músico que se aguante toda la noche tocar lo mismo. No me gusta, me aburre. Entonces, cambio mucho e inclusive en cada actuación también hay varios momentos de improvisación. Por eso toco con los músicos que toco. Que no solamente son músicos buenos técnicamente, sino que también comprenden mi composición, les gusta y entran dentro de ese ánimo de poder hacer algo espontáneo en lugares. Y es una cosa que me gusta porque eso hace que la música, además de lo que hayas escrito, la música esté viva en el momento. Yo digo, cuando voy a tocar a un lugar, suponte, anoche estuvimos en General Cabrera, lugar que en mi vida yo había estado, a pesar que debo haber recorrido media docena de veces toda la Argentina hasta el pueblito más chico, pero no conocía. Es la primera vez que iba. Y bueno, la gente esa que me fue a ver anoche es también la primera vez que me han visto. O sea que vos vas a tocar y recién nos conocemos. Ahora, eso que yo hago en la noche que toco, eso es lo que yo tengo en ese momento. La gente lo tiene que tomar de esa manera. Está bien que la gente asista porque me conoce, porque le doy una entrevista, o porque conoce canciones mías de otras épocas. Pero digamos que en el momento que vos asistís, sos esa persona que está ahí. Y por eso le doy muchísimo valor también a la cosa espontánea de tocar en vivo y todo eso. Lito, te invitamos a hacer la primera pausa y te agradecemos la presencia aquí. Tenemos muchos temas para abordar. ¿Cómo que no? Hacemos la primera pausa con esta visita de lujo. Lito Nevia que se presentará esta noche en Teatro Municipal a las 21 horas. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexos con la presencia de Lito Nevia. Lito, nos comentabas acerca de la actualidad de esta gira en particular. Te remontamos al pasado hablando de Rosario. Nos mencionaba en el primer bloque que venís de una familia de músicos. Pero puntualmente, ¿cómo llegás a vincularte con ese rock que recién estaban haciendo? ¿Cómo se genera ese vínculo? Bueno, eso yo creo que ha sido una cosa que nació espontáneamente por una necesidad casi natural de la juventud de uno. No había en ese momento una música, una canción en música popular, en música argentina que nos identificara. ¿No es cierto? Había refritos de cosas extranjeras, una música con unas letras tremendas, feas. Una música horrible, realmente. Claro, entonces, algunos jóvenes no nos gustaba eso, no nos bancábamos eso. Y nosotros que éramos músicos teníamos la idea de hacer un grupo, justamente no de copiar o tomar de molde otros grupos, ni mucho menos hacer covers, como se dice hoy en día. Si no, teníamos muy claro de que teníamos que crear algo nuevo, que si no, no tenía mucho sentido dedicarse a la música. Yo, imagínate, lo tenía porque mi padre era un exagerado con eso. Me decía, si vos tenés algo que es parecido a algo, tiralo a la basura, no sirve para nada. Dice, la única función es crear algo nuevo. Cuando uno dice crear algo nuevo, ¿qué es? Es sacar algo de su interior. Tampoco estamos hablando de que uno tenga que ser el inventor de nada, pero digo, es... Y yo creo que todo el mundo tiene algo en su corazón, algo para decir. El que tenga habilidad musical o inspiración lo hará con una canción y el que no escribirá un libro y el que no lo dirá oralmente, no importa la manera, ¿no? Entonces, yo comencé a escribir canciones por eso muy chico, ¿viste? Tenía 13, 14 años. Y yo le llamaba como que canciones que inventaba. No entendía en mi cabeza qué era ser un compositor. ¿Por qué se llamaba componer? Yo, entonces, yo me sentaba, terminaba el colegio y me quedaba en mi casa 3, 4 horas cantando, haciéndome un ritmo. Y al otro día repetía cosas y me daba cuenta que había 3 o 4 músicas que las volvía a localizar, a repetir y era que las había inventado. Entonces, mi viejo cuando me pedía que venía alguien a casa y me hacía cantar para enorgullecerse y mostrarme, decía, mostrale esa que inventaste, no sé qué. Ese era el nombre que le dábamos a las músicas, ¿me entendés? Bueno, cuando llegó el momento de ya meterme en un grupo de adolescencia que fue a mis 15 años, con un grupo que fue muy importante para nosotros porque fue como la experiencia piloto a que después salieran los gatos y el tremendo éxito que tuvo los gatos. Esto es anterior, esto es año 1965. Entonces, yo me metí en esa banda y después que me... porque ya existía la banda, me tomaron como cantor, ¿sabés? Después que me probaron de cantar y todo, les dije, miren, yo tengo unas canciones. Bueno, me miraron extraño porque no había gente ni mucho menos de mi edad que recibiera canciones, ¿entendés? Y les mostré un par de canciones y nada, se animaron a sacarlas. Claro, de pronto fuimos sacando temas y nos transformamos en el único grupo que tenía temas propios en todo Rosario. Entonces empezamos a tener bastante resonancia dentro del marco ahí de la ciudad. No te olvides que Rosario siempre fue un lugar de pila de músicos. En esa época había cerca de 150 grupos, ni habían salido los Beatles. O sea, había ya movimiento musical porque en Rosario funciona esto así mucho, ¿no? Siempre hay mucho músico. Claro. Y entonces, bueno, un día decidimos seguir sacando material y probar suerte en Buenos Aires, como es la lógica de siempre, porque todo está... para dedicarte a esta profesión tenés que pasar por ahí, ver si grabás, qué sé yo. Y bueno, nos fuimos y logramos tener cierta recepción y grabamos un disco que es el único disco que hay de los gatos salvajes, que es del año 65, como te digo, y que está considerado por afuera como un disco de culto porque es como el primer disco de rock en castellano de autor, no de canciones norteamericanas, sino canciones argentinas, ¿no? ¿Qué tenía Buenos Aires? ¿Qué tenía Buenos Aires que era obligado, entre comillas, el paso para allí? Si en Rosario había tantas bandas y tantas... No, no, lo que tenía es lo que pasa en muchos lugares, que las capitales monopolizan... esto es así. Digo, si vos vivís en Brasil, por ejemplo, digo para que no creamos que es exclusivo de la Argentina, tenés que ir a San Pablo o Río Janeiro, y si vivís en Estados Unidos tenés que ir a Los Ángeles o Nueva York. Es así, está hecho así y por eso tanta gente, ni que hablar en nuestro país, con tanta variedad regional que hay. Yo que viajo por muchos lados y conozco gente nueva que tocan, que las conozco, así voy a tocar su ponte, Santiago del Estero, Tucumán, y hay bandas y músicos divinos, jóvenes, buenos. Pero claro, si quieren que los conozcan un poco, tienen que pasar por Buenos Aires, tirarse un lance, grabar un disco, ir. Es como un camino, está digitado de esa manera, socialmente, es así. Claro, claro. No es que alguien vaya, porque nosotros estábamos contentos en Rosario, era nuestro lugar, pero decíamos, bueno, acá ya hicimos toda esta cantidad de cosas. Directamente, no había en esa época un sello discográfico, supongo. ¿Dónde había? En Buenos Aires. Todo así. Listo, te invitamos a hacer la última cosa. Dale, buenísimo. Hacemos la última tanda de este diálogo con Lito Nevia, ya volvemos con más nexos. Tercer y último bloque de este nexos, con la presencia de Lito Nevia. Lito, bueno, hablábamos de tu infancia, los orígenes, el ligazón con el rock desde Rosario, y nos comentaba fuera de aire que volverás a Rosario una vez más con otro proyecto en estos días. Sí, sí, ahora cuando terminamos de estar todos estos conciertos por Córdoba el fin de semana, a la otra semana vamos a estar en Rosario, pero no con este espectáculo, sino con un espectáculo que tiene que ver con otro disco que también saqué a fines del año pasado, en diciembre, que es un homenaje al compositor brasileño Antonio Carlos Jovín. Este disco se llama Archivo Jovín, y es un disco que hemos hecho a dúo con otra rosarina amiga, con Silvina Garré, que también adora a este compositor. Entonces grabamos un disco con todas las canciones muy conocidas de él, no un disco de onda brasilera, ni querer hacer uno de los brazucas, como yo digo, es un disco de canciones brasileras cantada a la rosarina, y lo vamos a presentar ahí, ya lo presentamos en Capital el mes pasado, en la Usina del Arte, que estuvo bárbaro, sonó muy bien, lleno, muy buen sonido, y ahora vamos a ir a otro lugar también muy lindo de Rosario, que es en Parque España, vamos a estar ahí el día 18 presentándolo, y el otro mes lo vamos a presentar también en la Feria del Libro de La Rioja. Va surgiendo que lo vamos presentando en algunos lugares, intercalo esa actividad con esta de los 50 años, con el trío como voy a estar con ustedes esta noche. Seguís viajando. Ajá. Lito, te queríamos consultar, ¿qué desafíos y qué significa tener un sello discográfico propio? Por allí uno puede pensar, no estás atado a la lógica de las grandes discográficas, pero ¿qué implica en realidad? Sí, bueno, en realidad la creación de este sello fue realmente una idea que a mí se me ocurrió para tener lo que literalmente me parece que precisa el arte, que es libertad. Alguna gente no entendió al comienzo, creyó que yo me ponía un sello para ser dueño de algo, como si fuera una propiedad privada, nada que ver. A mí lo que me interesa es poder grabar los discos que quiero y si después se vende mucho, poco, nada, pierdo, gano, es otro problema que tendrá que ver con el negocio, pero yo quiero grabar y producir lo que yo quiero, no tener que consultarlo. Y cuando yo estaba trabajando para otras compañías, me sucedía eso, ok, era normal, tenía que consultar con direcciones artísticas o hasta contables, cómo sale este disco, cuánto vale, qué se hace, si es largo, si es corto. Yo no estaba conforme con eso, yo tenía ganas de hacer otro tipo de cosas, producir un montón de artistas de la música argentina que me parecía justo que tuvieran un disco y que yo que soy gran coleccionista de discos entraba a las tiendas de discos y no había ni un disco de ellos. Mucho en el tango y en nuestro folclor también te digo. Así que bueno, me animé y pensé que una solución para que el arte siguiera adelante bien es que uno tiene que autoproducirse, uno tiene que ser productor independiente. Lo mismo lo pensé y cada vez ocurre más para el cine, el cine que es otra de mis pasiones. Es muy difícil sino que el arte siga evolucionando porque cada vez se juntan más lo que es la necesidad de la inversión, de la economía y el resultado que pueda tener con el arte. Y no van de la mano. A lo mejor vos haces algo que es una obra de arte increíble y no necesariamente se tiene que vender millones. Entonces, ¿qué pasa? El negocio te dice que no lo hagas. Bueno, yo no creo en eso. Entonces inventé este sello que se llama Melopea Discos que bueno, tenemos ya casi 28 años de existencia y tenemos un catálogo de música de mucha calidad, registros de documentación muy importante de nuestra música popular y también uruguaya. Más de 600 álbumes tenemos. Muchos de esos álbumes se han publicado por Europa, algunos en Estados Unidos y se consiguen ahora también por iTunes y todos estos lugares donde uno los puede comprar y bajarlos virtualmente. Estamos contentos con el sello. Ahora, claro, es de un compromiso de esfuerzo voluntarioso muy grande porque así como tenemos la libertad y el prestigio por el catálogo, no es un sello que tengamos en el capital financiero para salir adelante y hacer propaganda excesiva ni nada. En realidad, la propaganda es gente como ahora vos me estás preguntando y hablo del sello, gente que tiene ánimo, que le gusta lo que hacemos o que entrevista a algunos de los artistas que produzco porque ahí básicamente produzco gente que me gusta y mis discos personales. Eso es lo que hago en el sello. Pero estamos muy satisfechos porque el sello justamente tampoco fue creado pensando en que tenemos que ser número uno ni los mayores vendedores ni nada. Lo que tenemos que hacer es libres, existir para poder crear. Y vaya, hemos hecho un montón de cosas y pensás en lo pequeño que somos como parte económica. Lito, decías las giras que se vienen en estos proyectos, ¿en qué otros proyectos estás trabajando? ¿En composición? ¿En nuevos discos? Mirá, ahora estoy terminando de grabar un álbum muy rockero, quiero decir, muy eléctrico, con el grupo PES, que es un grupo que yo quiero mucho. Son gente que tiene la misma idea de independencia con su música y con sus discos. Y bueno, estamos grabando un disco donde yo me uno a ellos, ellos son un cuarteto, yo entro como organista y cantor, un quinto integrante, y vamos a hacer en el año tres o cuatro conciertos muy grandes en lugares que están justo propicios para presentar a la música esta con todo eléctrico y con este volumen. ¿Alguna fecha? Vamos a estar, por ejemplo, en el mes de octubre que se celebra nuevamente aquel legendario festival Barrock. Se festeja después de casi 40 años y vamos a estar ahí uno de los días, va a haber cuatro fechas en octubre, va a ser muy lindo eso, donde van a tocar muchos de los que tocamos cuando se hizo el original y otras bandas nuevas. Vamos a tocar por ahí, bueno, y vamos a tocar en Rosario también. Por un lado estoy terminando ese disco, por otro lado ahora cuando vuelvo también para Buenos Aires tengo que hacer un poquito de promoción porque me acaban de publicar un libro, un libro que estuve dos años escribiendo. No es un libro de memorias cronológicas, sino en forma, lo he compaginado de una manera arbitraria, muy caprichosa. El libro sí comienza en la primera página con el día de mi nacimiento, ¿qué pasó? Pero en la página tres ya está en el año 2000 y vuelve y hay flashback y hay ese tipo de recursos casi te diría de montaje cinematográfico porque no me gusta, no quería escribir un libro pesado de qué hice a los cinco años, qué hice a los diez, quería salir de la cronología. Pero en ese libro hablo como un loro de todo, de música, de política, de cine, y se llama Mi Banda Sonora, está el libro, tiene cerca de 400 páginas y recién ha salido hace tres, cuatro días. Listo, te agradecemos mucho la presencia aquí, nos hemos quedado sin tiempo y sabemos de tu apretada agenda en todos los lugares en los que vas. Bueno, muchísimas gracias por esta charla y saludos a todos los que te ven. Muchas gracias. Así llegamos al final de este nexus y también extendemos el agradecimiento a los amigos de Amigos por la Música, valga la reiteración. Nosotros nos despedimos y le dejamos la invitación para esta noche a las 21 en el Teatro Municipal. Continúen con la programación de Unirío TV. Muchas gracias. Gracias.